Son canciones que, como digo, nadie conoce Pero bueno, son para ustedes Tienes un algo, cuando me miras No sé explicarlo, yo no podría Cuando tu alma, rosa la mía Mil mariposas, pueblan mi vida Y ni se diga, si me acaricias Me enciendes todo, me resucitas Tienes el arte de despertarme De hacer que vivas, de levantarme Tomas mis sueños y los elevas Con esa boca, cuando me anhelas Le pones alas a mis deseos Y me remites directo al cielo Eres tan mía Y soy tan tuyo Pero no estamos presos ninguno Estás conmigo, porque tú quieres Estoy contigo, porque me sientes Y ni se diga, si me acaricias Enciendes todo, me resucitas Tienes el arte de despertarme Y hacer que vivas, de hacer que vivas Y hacer que vivas, de levantarme Música Vientre con vientre, playa y arena O la que abraza, sol que me quema Sin ti la vida, sabe a desgana Contigo todo Y sin ti nada